Pues mira, los primeros tres días que fueron ahí en la Héroes, en la cancha de la Héroes, fueron 700 llantas, fueron las que se levantaron, entonces creo que vamos bien. Y hoy estamos en la colonia del Valle, no la del Valle, la de Bellavista. En la Bellavista ya llevamos como unas 300 el primer día. Creo que está jalando esta cosa y pues ojalá que la comunidad nos siga apoyando, sacando las llantas y todo eso. Nos comentaba previo en la entrevista también que habían estado, que están trabajando la gente, promoviendo que se acerquen al contenedor, llevándose de las mismas casas estas llantas, ¿cómo es eso? Así es, o sea, andan en la cuadrilla de inspectores, tocando puerta por puerta, ha decidido que si tienen llantas, pues que las saquen a la orilla. Y de ahí pasa un pick-up de servicios públicos, la levanta y luego la echamos a un carro de 14 metros y la trasladamos al relleno.